¿Qué es la aristocracia feudal europea? En el proyecto de la expansión colonial europea. Y si te fijas, lo que él dice es que son las mismas familias de la aristocracia feudal, los mismos que se transforman en la nueva clase capitalista transnacional. Es la misma familia. No es que hubo una clase capitalista que nace en la ciudad y desplazó a las familias feudales, sino que es la misma familia, la aristocracia feudal, la que se globaliza buscando darle. Darle solución a la crisis terminal del sistema feudal para mantener sus privilegios. Y entonces lo que él dice es que, claro, crearon un sistema peor que el que había en la Europa feudal, porque en muchos sentidos es peor porque la idea de progreso, igual estaría hipercrítico de eso, es un sistema como este que destruye civilizaciones, destruye la ecología, destruye mil millones de seres humanos. Entonces él dice esto es lo peor. Esto es mucho peor de lo que había antes. Y lo que hicieron fue crear algo peor para preservar sus privilegios y expandir sus privilegios. Y él dice que algo así puede pasar ahora. Las elites capitalistas transnacionales de este sistema pueden darle una solución a la crisis terminal de este sistema, creando un nuevo sistema histórico peor que este. Entonces, el punto que hace aquí es un llamado de atención a que nuestra acción política en este momento histórico es crucial. Bien, porque él dice aquí, si no actuamos políticamente para crear un nuevo sistema mundo, un nuevo sistema histórico, más justo, más igualitario, más democrático, vamos a tener que las elites de este sistema se encargarán de darle la solución y va a ser peor de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, fíjate que hay unas distopías por ahí manejándose, como ya tú oyes a Bill Gates y estas elites hablando de la posibilidad de la exterminación de una parte de la población mundial y cosas por el estilo. O sea, ya empiezan a considerar la idea bajo una especie de ideología que yo le llamo ecofascista, de que quizás parte de la solución pasa porque gran parte de la humanidad desaparezca.